Vamos a entender un poco la situación de lo que está sucediendo entre Israel y Palestina con respecto a los boludeos. Aunque muchos han estado argumentando que Israel únicamente se estaba defendiendo, debemos entender qué es la media luna roja y por qué Israel ha decidido atacarlos. La media luna roja es básicamente la cruz roja de Oriente Medio. Como sabemos, mucho se trabaja con respecto al simbolismo. Es por esto que en esos países se decidió usar la media luna roja en lugar de la cruz roja. Ahora, viene lo complicado de todo esto. Israel está bombardeando también instalaciones de la media luna roja donde simplemente se estaban intentando resguardar a niños, ancianos y civiles víctimas de los boludeos. El problema de todo esto es que esta media luna roja era la de Qatar. Así es, Israel ha decidido bombardear instalaciones donde la media luna roja qatarí estaba ayudando a civiles víctimas de estos bombardeos. Esto, mientras Estados Unidos le sigue vendiendo instrumentos de guerra. Antes de ver cómo el panorama parece no terminar, Israel ha decidido continuar con los ataques. La comunidad internacional está preparando algo en contra de esta situación. Y como Estados Unidos había probado, antes de que se dé toda esta situación, más misiles para Israel, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Varias personas murieron o resultaron heridas por el bombardeo israelí contra el edificio que alberga la oficina de la media luna roja qatarí en la franja de Gaza, según informó el Ministerio de Exteriores de Qatar. Qatar condena en términos enérgicos el bombardeo de las fuerzas de ocupación israelíes contra la oficina de la media luna roja en la franja de Gaza asediada que provocó muertos y heridos, dice el comunicado del ente diplomático en Twitter. Doha tachó de una vulneración flagrante del derecho internacional y de los valores y los derechos humanos los ataques de Israel a Gaza. El Ministerio de Exteriores qatarí instó a la comunidad internacional a que condene el bombardeo israelí y se esfuerce más para poner fin a los ataques de Israel en los territorios ocupados y proteger a los civiles, periodistas y trabajadores humanitarios. A su vez, la media luna roja qatarí en la franja de Gaza precisó en su cuenta de Twitter que el ataque israelí se llevó la vida de dos palestinos y dejó 10 heridos. El organismo catalogó el bombardeo contra el edificio que alberga su oficina en Gaza como una flagrante vulneración de los derechos humanos. Además, exigió que Israel cese los ataques contra los trabajadores humanitarios. Y es que aunque parezca mentira, lo que para muchos es criticable, para algunos es algo por lo cual sentirse orgulloso. Como ejemplo evidente, tenemos al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien visitó la base aérea de Hatserim cerca de Beersheba y dijo que Israel ha infligido tales golpes a Hamas que lo ha hecho retroceder años. Nuestros enemigos ven el precio que cobramos por la agresión contra nosotros. Estoy seguro de que sacarán sus conclusiones, manifestó Netanyahu y agregó, Hamas ha recibido golpes que no esperaba. Los hemos hecho retroceder años. También dijo que la operación continuará el tiempo que sea necesario para restaurar la calma para los ciudadanos de Israel. Las armas de cohetes sonaron en la base durante la visita de Netanyahu. Mientras esto pasa, el argumento de la administración Biden de buscar la paz pocas personas lo empieza a creer, ya que el gobierno de Estados Unidos aprobó una venta de misiles guiados de precisión a Israel por 735 millones de dólares y espera la aprobación de la Cámara de Representantes, según informó el diario Washington Post, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Sí, precisamente en estos momentos declara tensión entre Israel y Palestina. La Casa Blanca notificó oficialmente al Congreso de Estados Unidos sobre la venta, propuesta el 5 de mayo, una semana antes de que se intensificara la violencia entre Israel y Hamas, según agrega el informe. Aparentemente, para muchos analistas, hay información privilegiada de por medio. La ley federal requiere que la administración informe al Congreso de tales ventas y los legisladores tienen 20 días después de la notificación formal para detener la transacción. Washington planea proporcionar a Israel municiones conjuntas de ataque directo, armas que permiten transformar las llamadas bombas tontas en misiles guiados con precisión, según explicó el Washington Post. La venta puede enfrentar el rechazo de los demócratas de la Cámara de Representantes, ya que el apoyo incondicional de Washington a Israel ha estado cada vez más bajo escrutinio, particularmente entre el grupo progresista, según señaló el informe. El último m***o de la Franja de Gaza puede constituir una forma de castigo colectivo que contraviene el derecho internacional, dijo la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Urwa por sus siglas en inglés. En la Franja de Gaza, donde casi el 70% de la población son refugiados de Palestina, el último m***o se lleva a cabo cuando el enclave costero ha sediado contra el 14º año de bloqueo, lo que puede equivaler a un castigo colectivo contrario al derecho internacional, dijo el Urwa a través de Twitter. El texto agrega que el bloqueo ha devastado vidas, infraestructuras y la economía en la zona a restringir la circulación de personas y mercancías. Esto se ve agravado por los cierres y restricciones en el paso de Rafa entre Egipto e Israel, precisa. El organismo recuerda que esta es la cuarta gran escalada de las hostilidades desde el 2008 en la Franja de Gaza, y alerta sobre estas consecuencias, como los índices de estrés postraumático en los niños. También señala que las infraestructuras, incluidas las centrales eléctricas y los hospitales, quedaron destruidas o inutilizadas por anteriores campañas de b****eo, dejando a la población atrapada prácticamente sin recursos, en medio de la actual pandemia de COVID-19. En ese sentido, expresa que a medida que aumente el número de víctimas y de desplazados internos, estos se ven obligados a refugiarse en las escuelas de la organización, en las mezquitas y en lugares durante la pandemia de COVID-19, con un acceso limitado a agua, alimentos, higiene y servicios sanitarios. Las escuelas de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo están abiertas para albergar y asistir a los palestinos de Gaza que huyen de los b****eos o que se han quedado sin hogar durante la noche, según precisa la agencia. Finalmente, hace un llamamiento a todas las partes para que respeten la inviolabilidad y neutralidad de las instalaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina en Oriente Próximo, para garantizar la seguridad de todos los que se refugian allí. Lastimosamente, para muchos analistas, esta situación deja preocupando también por la forma en la que se ha actuado desde Washington. Por algún motivo, Estados Unidos había decidido con mucha premura y mucho tiempo antes de que sucedan estos bombardeos, la venta de misiles teledirigidos a Israel. Para muchos analistas, había una información de por medio que Washington tuvo desde el primer momento. Y es que el hecho de que el primer ministro israelí se vanaglorie de la situación e incluso haga comentarios como si esto fuera un logro, puede dejar sobre la mesa el tenso panorama que se buscó desde un primer momento contra Palestina. Ante este panorama, ¿qué opinas tú? La decisión que sucedió en Washington semanas antes de que se diera este conflicto, ¿fue acaso una mera coincidencia? ¿Por qué ahora se está atacando entidades que no tienen nada que ver con el conflicto y que más bien significarían ayuda humanitaria para Palestina? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.